Conmocionados se encuentran los habitantes de Urigia por el asesinato de un hombre identificado como Idelfonso Meyene Pialludo, 27 años, natural de Maicao. El hecho se registró en la plaza principal del municipio cuando las personas disfrutaban de las canciones de distintos artistas vallenatos y urbanos. Una mujer que disfrutaba de la celebración de los 88 años del municipio vio el cuerpo tendido en el asta de la bandera que se encuentra en medio de la plaza. La policía inmediatamente dio aviso a las autoridades. De inmediato, miembros de la policía auxiliaron al hombre de la etnia Guayú que presentaba dos impactos de bala en electoras y una en la clavícula izquierda y lo trasladaron al hospital del municipio donde reportaron su deceso.